Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. ¡Hey, damas y caballeros! ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts. Esto es El Chocero. Hoy andamos súper sueltos. Obviamente, gracias a nuestros amigos de Pepsi, que son nuestros patrocinadores, que les tenemos una sorpresita para los fanáticos de Pepsi y de la Champions, de la UEFA Champions League. Pero bueno, hablando de Champions, hablando de sueltos, hablando de lo bueno que tiene la vida, hoy tenemos un artista que técnicamente es de la casa, ¿verdad? Es de la casa. Técnicamente es hondureño, ya solo le falta comprar casa acá. Hubo una temporada que este artista estuvo viniendo bastante tiempo. Y en esas idas y venidas se vino, hizo muchos amigos, artistas y pues a su servidor. Brother que desde el 2015 está en contacto conmigo y siempre con mucha humildad. Le damos la bienvenida a Joel. ¿Qué es lo que es, Joel? ¿Cómo estás? ¿Todo suave? Ah, bueno, ¿eh? Ahí me llega, ahí me llega. Bueno, ¿qué es lo que es, Joel? Bueno, hermano, gracias por recibirme. Acabo de bajarme del avión hace apenas unos minutos, como quien dice, y pues de verdad que me encontré una gran sorpresa, que no sabía que habían cambiado el aeropuerto de ubicación. Entonces pues me tomé esa sorpresita que me tocó bajar esa cuesta desde allá con un poquito de hambre, pero gracias a Dios y a ustedes por la paciencia de esperarme. Ya estamos aquí para cumplir con mi palabra, que te había dicho que cuando regresara al país tú me habías contado sobre los proyectos tuyos de los podcasts y te había dicho que quería compartir esta experiencia contigo, compartir vivencias y de alguna forma u otra también agradecerte tu amistad. Porque eso que te estableciste desde el arranque, eso es bien importante que se sepa que estamos aquí por la amistad que nos une. Correcto, aquí estamos por la amistad. Y bueno, importante, la vez que te entrevisté, las entrevistas de radio son bien efímeras, bien rápidas, son bien como que no le sacas la historia al artista. Y pues en este podcast, como en los otros, ya tuvimos a hermanos tuyos, a Jakey y Maximan, ya lo tuvimos por acá, excelentes artistas, excelentes personas. Y vamos a hablar un poco de ese Joel, porque ese es tu nombre real, ¿verdad? Joel. Sí, Joel. Joel, así. ¿Y Joel es por? Joel, mira, tú sabes, en Puerto Rico nosotros cogemos clases de inglés siempre en la escuela cuando pequeños. Ok. Y casi siempre hace, muchas escuelas traen maestros americanos a enseñar esa materia. Y entonces casi siempre es bastante común que le cambien los nombres a los estudiantes. Y por ejemplo, si uno se llama José, pues le dicen Joseph. O si uno se llama Juan, le dicen John. O si uno se llama Pedro, le dicen Peter. Que es básicamente el mismo nombre, pero en inglés. En inglés, correcto. Y entonces pues a mí, pues yo soy Joel, todo el mundo me conocen por Joel, ¿verdad? En la escuela me conocían y ella empezó a decirme Joel. Como diciendo mi nombre en inglés, tú sabes, como ella entendía que se decía. Y primeramente yo te digo, fue como algo bien raro porque era como si estuvieran tratando de burlarse de mí con el nombre. Los mismos compañeros, o sea, era como que, ah, mira como te dicen, tú sabes. Y tanto siguieron con eso y siguieron con eso y siguieron con eso que ya el Joel salió del salón de clase y ya lo decían en la cancha de baloncesto. Y lo decían en la tarde cuando salíamos y en la mañana cuando llegaba, ya me llamaban Joel, todo el mundo en la escuela. Pero para ese tiempo realmente yo no tenía ni siquiera ni idea de que yo iba a cantar en mi vida, tú sabes. Yo, Chamaquito, y te digo, el nombre que tengo artístico me lo pusieron a mí desde yo antes de ser artista y siquiera pensar en ser artista. Ahora, pero venís de una familia artista. Sí, mi abuelo es panameño. Ah, tu abuelo es panameño, o sea, vos tenés sangre panameña. Sí, sí, mi abuelo es panameño y mi abuelo, hace muchísimos años, él, bueno, era un organista famoso allá en Panamá. Y entonces él comenzó dentro del desarrollo de su carrera a visitar otros países en Latinoamérica. Y entre uno de esos países llevó a Puerto Rico y consiguió un buen trabajo. Allá lo recibieron muy bien y él se acomodó bien en Puerto Rico y él llamó a su esposa que viniera de Panamá o que se viniera a Puerto Rico a vivir porque le estaba yendo bien allá. Y entonces mi abuela llega a Puerto Rico y ahí, pues, en Puerto Rico nace mi papá. Y ya a partir de mi papá, pues, ya sus hijos, ya mi hermano y yo nacimos en Puerto Rico y nos criamos. O sea, digo, yo nací en la USA, pero nos criamos en Puerto Rico full. Ok, mucho Burico nace en la USA en los Estados Unidos, pero hay mucho artista también, Arcángel, entre otros. Estamos políticamente bien vinculados a los Estados Unidos, entonces, pues, viajamos hacia los Estados Unidos como si fuera otro estado más. Ok. Sin ninguna restricción ni nada. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? Mi padre, Abelino Muñoz, que en paz descanse, ambos ya fallecieron, mi abuelo y mi padre. Mi padre se dedicaba a los medios y mi papá siempre trabajó como en el periodismo deportivo. Entonces, por ahí viene ese vínculo y esa pasión mía por el deporte también. ¿Pero eso fue un full baloncesto o te gusta el béisbol también? No, en Puerto Rico está el baloncesto, el béisbol, muy, 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 muy popular. El boxeo, el voleibol. Tenemos diferentes, está el surfing. En Puerto Rico este año se celebró el campeonato de surfing y fue un éxito total allá. De verdad que a mí, por lo menos, me apasiona mucho. Es mi hobby. Casi todo el tiempo que no estoy haciendo música, estoy no haciendo deporte, aunque me ejercito, pero estoy pendiente de las ligas de baloncesto. Estoy involucrado con las ligas. Yo te he visto que no sé si sos parte de directiva de un equipo o sos dueño de un equipo. Trabajo en Puerto Rico para un equipo de baloncesto superior. Los ayudo con la parte del mercadeo. Entonces, pues ahí lo hago con mucho cariño y con mucha pasión, porque obviamente mi trabajo principal es la música y es como un hobby que tengo por el lado, porque soy apasionado, como te digo, del baloncesto y voy a las canchas desde niño. Y aquí en Honduras yo soy dueño de un equipo de baloncesto. Yo juego baloncesto. Ah, de verdad. De las iguanas, del Guanacaste. Saludos para el barrio Guanacaste. Un saludito de las iguanas. Aquí también se hacen campeonatos de baloncesto, pero más de barrio. Yo soy dueño de un equipo, pero de barrio. Muy bien. Este, Lu, ¿cómo te metiste? ¿Cómo empezaste a meterte a este rollo de la música? O sea, ¿cuántos años tenías en el momento en que empezaste a hacer música? Si tenías, ya era un plan el dúo Jowell y Randy. ¿Cómo se conocieron? Bueno, honestamente, yo los primeros pasos que di así, como en la música, fue haciendo imitaciones. Yo imitaba a Vicocí. ¿Ah, Vicocí? Ese siempre ha sido mi ídolo. Lo digo donde quiera que me paro. Actualmente, hasta que me muera, ese era mi ídolo. ¿Podríamos haber una imitación de Vicocí? Bueno, honestamente, lo que hacíamos era playback, lo que le llaman playback. Ah, ok, playback, ok. Entonces, hacíamos los shows de talento. Yo me vestía completamente con el atuendo de Vicocí, el recorte igual que Vicocí, los bailarines con el mismo vestuario de Vicocí. Yo sentado en la misma posición de Vicocí, los mismos bailes de Vicocí. Entonces, obviamente, la música de Vicocí yo no cantaba. Yo simplemente hacía como la mímica, pero hacía las imitaciones. Y entonces, así fue como que yo, mis primeros pasos como viendo un escenario, estando con bailarines detrás, viendo público. Entonces, sintiendo lo que era, pues, más o menos la sensación de lo que se siente ser un artista. ¿Cuántos años tenías? Siete años. Siete años. Y, o sea, ¿qué impacto el de Vicocí para ustedes, los boricuas? Sí, no me emocionan. Porque fue, o sea, es... Muy grande. Es algo que, bueno, yo me imagino que todos fueron fans de Vicocí antes de ser cantantes. Valtería que no es porque, ¿verdad? Sí, no, definitivamente no. Vicocí fue, para nosotros, la mayor inspiración. Todos los que tuvimos la oportunidad, ¿verdad? De vivir en el tiempo, aunque fuera de niños, ¿verdad? Porque yo era un niño. Pero vivimos, vimos ese desarrollo, lo que yo le llamo el génesis del género. Porque a partir de Vicocí fue que todo comenzó, digo yo, ¿verdad? Luego vamos a la época del underground, que está playero y DJ negro. Pero si te pones a ver en la historia, ellos son productores de Vicocí en su origen. Entonces, es de Vicocí que surge todo el underground también, de negro y playero. Y por ahí para allá, toda esa época hasta que llegó DJ Blast. Los tiempos cuando llegó Tejo Calderón, Don Omar, Darillán, Kibucín, Yandel, Looney Tunes. ¿Te acordás de esto? Todo nació de esa génesis de Vicocí. De Vicocí. ¿Te acordás de la primera vez que compraste un cassette de Vicocí? Claro, que sí, la recta final. La recta final. ¿Era A y B o solo venía cuántas canciones? Eran cuatro canciones en el lado A y los ritmos, los instrumentales en el lado B. O sea que, ay, para que la gente se montara a rapear. ¿Rapeaste vos sobre esas instrumentales? Rapeé muchas veces cuando viajaba a los Estados Unidos a visitar a mi familia. En esos tiempos recuerda que no había un video musical, ni había YouTube, ni nada de eso. Yo muchas veces con las pistas las ponía en las fiestas de los primos míos y agarraba un micrófono. Y como me sabía las canciones, yo rapeaba encima de las pistas. Y esa era otra sensación que yo tuve de artista. Aunque era, obviamente, cantándolo de Vicocí. Pero, obviamente, en el público... Porque son americanos que no saben. Y de pronto se imaginan que yo soy Vicocí. Tú sabes, aquel tiempo me decían, este es Vicocí. Tú sabes, y yo cantando las canciones. Acuérdate, un niño, un niño, te estoy hablando de un niño. Un niño cantante, imagínate. Era impresionante porque son americanos. Y están escuchando a un chamaquito cantando en español. Sí, más que fueron los primeros pasos del rap en español como tal. Entonces, era bastante sorprendente. Impresionante. Inclusive, mira, yo me acuerdo que los chamaquitos, los panitas de los primos míos, eran americanos. Inclusive, ellos hacían como unos parties en los sótanos de las casas. Allá. Ellos tienen como unos sótanos y allá abajo es un mundo aparte. Y tenían las baterías montadas abajo. Y yo me acuerdo que sacaban el micrófono, ponían el cassette y ellos hacían la batería encima. Y yo rapeaba. Y era una cosa bien, 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 bien. Era un sentimiento que yo no te lo puedo explicar. Pero todavía te lo digo, ¿verdad? No tenía idea de que yo iba a ser artista. O sea, ahí solo joseabas, como le dicen ustedes. O sea, solo fregabas el bote. Un niño, un niño. Un niño. ¿Y cómo viviste vos el estigma de que el reggaetón y el rap en español era malo? Porque imagino que al inicio era como bien clausurado. O sea, en sus países es tema. Lo que pasa es que, mira, Bicosí, si te pones a ver las letras de la recta final, eran mensajes positivos. Entonces, no había rollo. Bicosí era un tipo que fue el primero de los artistas urbanos que llegó a la televisión. Yo lo llegué a ver en los programas primetime. O sea, en la hora pico que está todo el mundo viendo en la televisión, los programas más pegados de la noche. Ahí estaba Bicosí llevando su música. O sea, que él como tal, a pesar de que tal vez por su look y su procedencia de barrio o lo que sea, pues a lo mejor tú hayas sido un poquito marginado. Pero su música lo ayudó mucho a él a poder ser el primero en entrar a los medios. Entonces, este... Él abrió la brecha. A partir de los tiempos de The Noise y Playeros, que se va el underground ahí, comienza la letra grosera esta, hablar con malas palabras y cosas que eran bien fuertes, que no podían ser difundidas en la radio ni en la televisión. Entonces, pues obviamente nos ganamos el rechazo de un gran parte de la sociedad. De los medios de comunicación. Es más que todos los medios. Y la sociedad también. Ok. Yo iba a caminar por el lado de un carro y la ponían segura. Como que ellos, wow, ¿por qué? Porque estaba algún recorte o los pantalones anchos, las camisas de cuadrito que las usábamos mucho para ese tiempo. ¿Agarrabas modas de otros artistas? Sí, claro. ¿De quién? Mira, la primera moda que se... Tu influencia dentro de eso. La primera, 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 primera moda que se me pegó fue la de Kid Power Pussy. Ok. Eso es un grupo, Kid Power Pussy, mi gente. Eso es un grupo que es de principios de los años 90. Eso es de Puerto Rico. Y fueron los primeros, los primeros, los primeros que hicieron reggae en español que yo escuché. Reggae. O sea, no es lo mismo que rap. Acuérdate que la recta final, el ritmo de rap es... Sí. El rap, ¿ves? Era una tarde nublada. Los adores de Halloween, donde quieras, ¿entiendes? El rap. Pero esta gente cantaba reggae. Aquí estamos hablando de... Mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar. Mi medicina es la mujer que a mí me haga temblar. De emoción. ¿Me entiendes? Que ya es un poco diferente porque es otro ritmo. Entonces, aunque estamos en la misma rama de la música urbana todavía, pero fueron los primeros que a mí me llamaron la atención. Y ellos se ponían como unos bobos en la boca, unos bobos y una oscurita. Ok. Y yo me pasaba con eso y con los bobos guindando de aquí, a oscurita. Y yo iba a la escuela con eso y era, honestamente, la primera moda que yo conocí. Y fue algo bien, bien, bien fuerte, bien grande. Y yo veía muchos, muchos chamaquitos en la calle también con la misma moda. Algo que se pegó muy fuerte. Ahora, pasando a tu adolescencia y tus primeros pasos en la música, que fueron bien arraigados al hip hop, por lo que veo yo y también al reggae. Este, ¿en qué momento ya empezaste a hacer reggaetón? O si empezaste como hip hop, qué sé yo. Pues mira, la realidad es que ya cuando yo comienzo a cantar, ya se había establecido lo que es el underground. Cuando yo comienzo como tal a dar los primeros pasos de yo escribir canciones o de ir al estudio y grabar por primera vez, pues ya estaba metido bien fuertemente en la época del underground, que es la época que es, la que yo digo que es posterior al inicio de Vicocí. Correcto. Fue la segunda generación. La segunda generación que viene siendo ya Dari Yankee, Baby Rastigringo, Fallo, los Dinoys, tú sabes, todos esos discos, D.I. Eric y la Industria, Chiclin, todos esos eran cassettes que se regalaban en la calle, por ahí o se vendían en la calle en las discotecas y en los caseríos. Y entonces pues ya eso tenía un poquito más de influencias jamaiquinas y o panameñas que también estaba entrando a Puerto Rico y era más reggae, más movido. Y entonces a mí siempre me corrió, como decimos nosotros los boricuas, me gustó el flow de esos tipos de ritmos y empecé a incursionar en eso. Las primeras veces que yo estaba grabando. Recuerdo la primera vez que grabé fue en 1996 en un estudio que se llamaba Los Andinos en Levitán, que es un área en Puerto Rico allá, y a mí me tocó grabar como a las 3 de la mañana. Pero me acuerdo todavía de la canción y era un reggae, era un reggae en español. O sea que la primera vez, esto es un dato, la primera vez que fui a un estudio a grabar no grabé rap, sino grabé reggae. O sea que era la inclinación mía, era más hacia el reggae, aunque soy amante del rap para escucharlo y disfrutarlo y consumirlo. Pero ya cuando se trata de yo interpretarlo, de yo meterlo a esos ritmos, pues más me gusta con los ritmos de reggae. Y ahí yo comencé, ¿viste? Cantando reggae. Yo creo que son muy pocos los rap que tú puedes conocer mío que yo haya sacado, que se puedan contar así con la mano tal vez, porque como que la gran mayoría, el 95, 90 y pico por ciento de mi carrera ha sido basado en reggae. Disfrutar la armonía de la música. Claro, es un tiempo que se conocía como underground, luego rap y reggae, luego reggaetón, perreo, música urbana, whatever, ¿entiendes? Dentro de lo que es la parte bailable. Es lo que a mí me llama la atención hacer, que la gente baile. Ok, es que es el mercado que ustedes le han sido fiel a pesar de las tendencias, ¿va? Sí. Porque han luchado contra ese tema de las tendencias, estuviste contra el trap, contra el reggae, cuando el reggae. Bueno, que ustedes sí hicieron un buen reggaetón con más electro, hicieron un par de, pero aún así se mantenían fieles a su estilo, que es al estilo que Jowell y Randy, que la gente ama de Jowell y Randy, que siempre tienen ese público meta y siempre van a estar ahí fieles a ustedes. Ahora, ¿cómo conociste a Randy? Randy era compañero de escuela de mi hermano menor. ¿Randy menor que vos? Sí, yo le llevo a Randy como un año y medio. Ok. Y entonces, en Puerto Rico es muy común las peleas de boxeo de nuestros campeones, para que el tiempo haya un campeón, Tito Trinidad, Félix Tito Trinidad. ¿Te acuerdas de él? Tipo, ese es otro de mis ídolos, como persona y como atleta y como ser humano, o sea, el vía, este tipo, yo lo tengo como un dios. O sea, de verdad, yo lo tengo demasiado. Y yo sé que hay mucha gente en Puerto Rico también que lo tienen así. Y entonces, pues, para aquella época cuando él peleaba, se paralizaba todo. Y había que sacar el televisor afuera y llamar al barrio, que todo el mundo se sentara a ver la cerveza. O sea, y esto era como si jugara la selección de aquí de Honduras. Que ustedes se vuelven locos y se paralizan porque va a jugar la selección, ¿tú sabes? Pues allá era lo mismo. Allá se paralizaba todo y a ver a la Trinidad, ¿tú sabes? Pues una de esas que tenía un combate contra Fernando Vargas, me acuerdo que era, el mexicano, el día 2 de diciembre del 2000, si no me equivoco. Le dije a mi hermano menor, tráete a los panas tuyos de la escuela para acá. Tráelos y van a comprar cerveza y vamos a ver la pelea aquí, todos juntos y en vez de estar por ahí en la calle, vamos a estar en casa con papá y la familia. Y trajo los amigos. Y yo te digo una cosa, él hace día conocí un montón de amigos de ahí, pero lo mejor que me cayó fue Randy. Y ahí para abajo, como que hicimos amistad y seguimos compartiendo en diferentes actividades. Después yo me enteré con el tiempo que él se atrevió a decirme que a él le gustaba la música, porque primero como que era bien tímido. Nos conocimos de pana primero, ¿viste? ¿Él es bien tímido en general o en ese momento? Sí, sí, siempre. Después con el tiempo se fue soltando, pero siempre al principio era como muy tímido, ¿sí? Entonces no, como que... Pues como ya yo también estaba saliendo como en unos cassettes anteriormente ya por ahí, como también medio underground, como quien dice, pues ya yo tenía un poquito de conexiones por ahí con la gente de los medios, conocí a alguna gente de las emisoras, conocí a algunos promotores y pues tal vez a lo mejor eso, pues quién sabe, a lo mejor no se atrevía a acercarse así de primera instancia, pero pues fue mi hermano el que me dijo, mira, él canta. Y cuando lo escuché dije, guau, este tipo canta, de verdad. A mí me gustó. Y él para aquel tiempo era como una voz muy... Aunque era única, siempre ha sido una voz única, pero no era... Yo creo que todavía no se había encontrado tampoco. Él lo que tenía era un súper color bien brutal de voz, pero todavía pues bien crudito en la parte de que todavía no hacía armonías todavía, ¿verdad? Las armonías vinieron como cuatro años después y las letras de él poco a poco escribiendo sus propias letras también. O sea, que él también, nosotros cogimos los dos desde que empezamos a vivir un chamaquito, como quien dice, viste, de escuela y fuimos desarrollando nuestro flow, desarrollando nuestro flow. Yo te diría que si Randy se encontró en el 2004, cuando hizo sus primeras armonías en DJ Frank, Time to Kill, que le mando un abrazo y siempre agradecido por la oportunidad. Yo creo que yo me tardé más todavía en encontrarme, porque yo siento que yo, inclusive cuando te voy a confesar algo, cuando sacamos agresivo con Arcángel, todavía no me sentía que me había encontrado a mí mismo. Hice un chanteo y lo canté ahí todo y si hoy en día, si tú vas al concierto que nosotros tenemos acá a vernos y me ves cantando esa canción en vivo, te vas a dar cuenta que la canto diferente como yo la grabé, porque ya yo tengo otro flow y yo me encontré, ya yo sé cómo es que yo tengo que cantar eso. Ahora yo agarro esa letra y la canto así como la canto en los parios. Cuando te referís a encontrar, te referís a encontrar tu identidad musical. Correcto. Completamente perdido en mi identidad musical. Al igual cuando yo, Wally Randy comenzamos con temas como Todavía Recuerdo, The Majestic, Yo Por Tu Pie, El Dequilate, las canciones que hicieron para Chosen Few, el documental. Toda esa música, Don Fichureo, toda esa música que hicieron por esos tiempos, principio a principio, nosotros no nos habíamos encontrado ninguno de los Don y yo ni Randy. ¿Cuál fue la canción? Simplemente ya sabíamos que la voz de él y la voz mía hacían una buena combinación, pero no nos habíamos encontrado. No tenían la fórmula. Decirte como que Randy no había sacado ese artistazo, él no había encontrado eso en él y yo no lo había encontrado en mí todavía. Eso nosotros lo vinimos a descubrir ya después de que comenzamos a lanzar música y esa dirección nos la dio el mismo público. El mismo público aceptando algunas canciones, unas sí, unas no, algunas partes sí, otras no. Esto te lo canto, pero esto no te lo canto. Y nosotros fuimos más o menos construyendo a base de la retroalimentación del mismo público. ¿Cuál creemos que fue la primera canción que representa a la identidad de Joguli Randy? Tremenda pregunta. Me has hecho la pregunta de la vida. Qué buena pregunta. Mira, tú sabes que nosotros somos un grupo que hemos tenido mucha variedad musical dentro de todo, aunque dominamos en el perreo, pero tenemos variedad musical. Y dentro de la variedad musical fuimos los primeros que nos atrevimos a cantar una soca en español. Y eso fue DJ Blas que nos trajo la idea. DJ Blas, que es un genio musical, le mando un abrazo donde quiera también. Y él a nosotros nos dijo, mira muchachos, yo acabo de llegar de una convención de música de Francia y allá todo lo que se habla es de este ritmo de soca. Todo el mundo está hablando de eso, pero se me acercó un productor francés y le dice, no hay nadie que lo esté haciendo en español. No conoces a algún loco o dos locos que se atrevan a hacerlo en español. Y entonces Blas le dice, yo creo que yo sé quién se atreve a hacerlo. Y estaba como comenzando a janguear con él en ese tiempo y él nos escribe la canción que se llama No te veo. ¡Hala! Él nos escribe esa canción completamente. Te estoy diciendo tanto el coro como los versos. Es la primera vez que a mí alguien me escribe algo. Y imagínate, es un poco complicado yo decirte que la primera vez que me encontré musicalmente fue una canción que yo ni siquiera compuse. Para que tú veas qué increíble, para que tú veas cómo es esto. ¿No te crees que a lo mejor no eres tú el del lápiz? A lo mejor hay que coger una letra de alguna otra persona. Alguna influencia de otra persona que tenga una idea porque, mira, así mismo como también pasó con Bad Bunny. Blas me dijo, yo me imagino tú cantando esto y me trajo la letra. Toma. Yo me imagino tú, esta es la perspectiva que yo tengo, ¿verdad? Hacia allá, mirando hacia donde ti y me entrega. Entonces, Randy y yo nos atrevimos a grabarla y te digo algo, en el año 2004 grabamos esa canción y como no era un reggaetón y como era tan extraño lo que hicimos, no tuvimos el valor de lanzarla al mercado sino hasta el 2007 cuando salió en Casa de León fue un exitazo. La primera vez que nos nominaron a Premium Billboard. O sea, esa fue la primera vez por esa canción que los nominaron a Premium Billboard. Primera vez. Y representa esa canción fue la que representa la internacionalización de Joe Willis Randy. En Puerto Rico la primera fue agresivo con Arcángel que también Arcángel pienso que tuvo que ver mucho en ese comienzo de Joe Willis Randy porque ya él venía de sangre nueva con una fuerza increíble cuando grabó con nosotros y nosotros de alguna forma creo que también aprovechamos ese momento de Arcángel para por lo menos para tener visibilidad ante el resto del género y el público. Esa fue la aportación de Arcángel. Puedo preguntar algo que si no lo querés respondérnoslo. El beef con Arcángel. Vos tuviste por mucho tiempo bastante rosa con Arcángel. Sí. ¿Cuánto tiempo duró eso? ¿Se dio por algo musical o...? Eso fue Pues mira yo creo que eso fue inmadurez de parte de ambos por la cuestión de los egos que surgen al principio. Yo creo que a lo mejor pues tanto él como yo no estábamos acostumbrados a lo que era la fama y a que se le pegara tanta gente a uno a hablarle cosas. Yo entiendo que pues que él acepta que al principio le era de una forma yo también lo acepto y ya hemos tenido la oportunidad de sentarnos a dialogar sobre eso y de hacer las pasas y dejar los problemas atrás y hoy en día nos une una gran amistad y le tengo un respeto y un cariño bien grande ¿verdad? Tanto a él como a su familia los quiero muchísimo. Arcángel yo le cogí un cariño bien especial después de que pudimos arreglar las diferencias porque es otro otro chamaco tú sabes yo tampoco hubiera hubiera querido tratar con él si la actitud hubiera sido la misma de esos tiempos de antes o sea Arcángel es un chamaco que los golpes de la vida que le han dado y los cantazos y las experiencias lo han hecho un ser humano extraordinariamente o sea es una maravilla literalmente el tipo está en otro nivel y tú lo puedes sentir cuando hablas con él o sea las primeras conversaciones que nosotros tuvimos después de que arreglamos nunca fueron de nada de música ni nada nosotros vinimos a grabar los otros días Yochi el tema Yochi para el álbum de él o sea nosotros no estamos ni pendientes ni a grabar ni nada cuando nos veíamos muchas veces por ahí lo que nos preguntábamos era sobre la familia cuando mi papá estaba vivo él me preguntaba cómo estaba mi papá yo le preguntaba por su familia por su mamá tú sabes por sus cosas por sus hijos por ejemplo que yo los vi como quien dice prácticamente nacer porque por ese tiempo nosotros nos pasamos juntos cuando cuando entiendes esos tiempos pues honestamente otra persona que es como un ejemplo de madurez el proceso de la fama es difícil cuando como vos dices cuando te rodeas con mucha gente que no te aconseja bien o que te habla mucho y te pone a competir y te enciende una llama que no necesitas encender ¿me entiendes? ¿cuánto tiempo duró ese? porque duró varios años incluso hay videos donde creo que hay un video que me llamó bastante la atención que lo vi hace años pero no sé en qué año fue exactamente donde creo que ustedes lo invitaron a cantar con ustedes y él no quiso y le tiraron en tiradera y él le tiraron en tarima y después él fue una onda a pesar de que son de la misma camada en esos tiempos era bien bien complicado sí por eso es que te digo que a veces que el ego tú sabes y a veces ni uno mismo es que se le empiezan también a pegar gente por el lado a uno empiezan a hablar más del otro ¿cómo fue ese día donde ustedes se vieron y decidieron hacer las pasas? mira este nosotros en el camino ¿verdad? en el camino pasaron cosas personales tanto con del lado de nosotros como del lado de él cosas que pues no necesariamente salieron a la luz pública eran cosas que pues por la cercanía que nos une pues de alguna forma o otra nosotros nos enterábamos de cosas ¿verdad? de él y cosas de nosotros y yo creo que que eso mismo nos hizo pues madurar y tal vez yo pensar contra por las cosas que él debe estar pasando a lo mejor él pensar contra las cosas que ellos han tenido que pasar también y como que yo creo que nos hizo respetarnos más todavía ya llegó como un momento en que no podíamos no podíamos seguir en guerra porque honestamente somos lo mismo somos familia salimos de lo mismo ¿me entiendes? entonces no vale la pena ya uno tiene una madurez y uno piensa contra si nos unimos somos invencibles y podemos llegar al infinito porque tenemos que limitarnos solamente a pensar en las cosas que nos dividen cuando podemos trabajar por las cosas que nos unen y ser más grandes aún y él tuvo la madurez de entender eso al igual que nosotros en el mismo tiempo más o menos honestamente no te puedo decir un día exactamente o sea de pronto Randy se encontró con el primero hablé con él o él y yo nos mandamos un mensaje por ahí por Instagram y poco a poco tú sabes fue una cosa que se fue trabajando pero hoy en día te digo de verdad que lo considero de los míos 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 y hasta tú sabes que ahora él tuvo una tiradera ahí con Anuel horrible y yo grabé con Anuel también tú sabes que yo decía contra yo debería tú sabes mantenerme como neutral en la vuelta tú sabes y contigo con eso en ese momento que estaba la guerra ahí emprendida Arcángel nos llamó bueno los necesito conmigo para el disco para el álbum de él o para conciertos de él o whatever y nosotros bueno dale que vamos a estar ahí contigo y así nos pusimos el laudel tú sabes inclusive para que tú veas cuán aparte que es bien otro nivel ya de madurez esa esa tiradera a nivel externo bueno aquí obviamente uno es fanático de ese tipo de controversia porque uno ve es donde uno ve la calidad de la lírica de la métrica del flow que tienen todos esos artistas cuando cuando se tiran a nivel personal te gustó vivir eso estar porque indirectamente estuviste dentro porque te tocó agarrar bando no necesariamente porque no me expresé en esa dirección verdad pero la gente nos ven juntos entiende imagínate en medio de una guerra Arcángel nos anuncian en concierto con él hicimos hicimos una presentación en Cali, Colombia en diciembre increíble donde nos trepamos en la tarima yo, güey, Randy Arcángel y de la gueto juntos los cuatro o sea impresionante o sea y en el mismo medio de la guerra tú sabes pues entonces cualquiera yo estoy ready para que me digan de ahí a loco ¿qué pasa? ¿te prestaste? ¿me entiendes lo que te digo? pero pues real o sea la guerra no soy yo que estoy derriando tú me entiendes yo simplemente pues oye respeto para los dos y ustedes en lo lirical allá hacen su ejercicio tú sabes pero yo lo que te estoy hablando es de lo personal después de haber tenido tanto revolucionado con Arcángel por tanto tiempo poder decirte no, el chamaco tú sabes cuando él me necesite para lo que sea yo voy a estar ahí y aparte que vienen del mismo o sea nacieron al mismo tiempo pues técnicamente y ¿a gusto usan las tiraderas? a mí me gustan claro ok ¿te gustó la de Coscuyuela con Residente? pues sí pero en verdad me gustan es más entretenido cuando son guerras bien parejas bien parejas ¿no sentís parejo? como veo dos cosas totalmente diferentes son como pienso yo que como eso son cada cual se dirigen como diferentes públicos ¿entiendes? o sea vos no tenés un ganador no me lo disfruto tanto así ok o sea sería bueno imagínate oírlo en la misma pista los dos o tú sabes no sé pero o si fuera el mismo tipo de es que honestamente pienso que la tiradera de René pues le apela más como a su público más consciente más y la gente que lo escuchan a él yo me siento parte de eso porque escucho mucha música de él también pero si le pregunto a cualquiera de ellos pues tal vez ellos te digan que ellos sienten que ganó él es decir si te va a preguntarle a los de Coscu pues te dicen que ganó Coscu en la calle por ahí te dicen que ganó Coscu pero pienso yo que es relativo porque sabes no 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 pienso que los vi como en igualdad de condiciones para mí mi opinión es como que pongas a pelear a kickboxing con taekwondo por eso pues no fue como que tan más me gustó la de tempo con Coscu por ejemplo más a la misma línea la misma línea de público por ahí los ritmos ¿me entiendes? los ritmos son un poco más parecidos apelan a lo mismo del maleanteo de la calle que te digo una cosa mira hay una verdad hay una música que es de conciencia una música que es para la gente intelectual con profundidad en las líricas y todo y eso está bueno y eso se respeta pero al igual hay otra música que tal vez el intelectual pueda catalogar como música para gente bruta correcto pero honestamente pues hablándote de los códigos que están en la calle pegados lo que los chamaquitos por ahí hablan lo que a los chamaquitos les interesa las modas que los chamaquitos viven y si tienen la habilidad de poder hacer unas rimas con todo que cotidianamente se vive en el caserío en la calle a veces apela más a que se identifique no necesariamente el que es bruto sino los que están en la moda los que están en la moda los que están en la calle los que están en jangueo por ahí los que salen a la discoteca los que están en la como dicen en la pista como dicen en la pista eso es lo que yo pienso ¿entiendes? correcto bueno ya como regresando al tema de Juli Randy yo he visto bastantes entrevistas tuyas donde a lo largo de tu carrera has hablado sobre el tipo de manejo que tuviste en un tiempo porque ustedes como Juli Randy o sea si hicieron plata vivían de la música pero pudieran haber hecho más y creo que hubo una etapa donde ustedes eran bastante inmaduros e indisciplinados esa etapa te gusta hay dos cosas una a veces le gusta haber pasado esas cosas para aprender y a veces uno no le hubiese gustado pasar eso porque no era necesario aprender a las malas te arrepentís de todo eso perdido de entrevistas a las que no ibas o las pasadas en hoteles que contabas todo eso que sí obviamente de una u otra forma la expresaban en su música pero también llevaron la vida era un poco arriesgado para su carrera sí yo no me arrepiento honestamente porque yo me di cuenta en el camino que los golpes eran necesarios para aprender y para crecer también yo me di cuenta yo no tan solamente en mí sino me di cuenta con mucha gente también que estaban por ahí caminando al lado mío colegas que tuvieron situaciones no necesariamente cosas que me pasaron a mí sino también cosas que le pasaron a un amigo en el camino perdí a mis hijos que los mataron que los metieron presos y esas cosas son un golpe fuerte tuve hijos en el camino también por ejemplo con diferentes mujeres y son cosas que de una forma u otra marcan a uno positivamente o negativamente marcan a uno entonces esas marcas son las que van amordando a uno a convertir a uno lo que uno eventualmente se convierte entonces por eso yo desde ahora desde acá pues miro hacia miro hacia atrás y no me arrepiento de nada porque pienso que fue necesario en el momento en que me pasaron las cosas negativas obviamente me lamenté muchísimo y sabrá Dios los pensamientos que tuve en mi mente horribles pero ya pues que logré pasar por esas adversidades pues pienso que no pienso que fue muy necesario pasar por ellas para poder ¿cuál fue el momento más triste o la parte donde yo vuelto cofondo en algún momento de su vida o carrera? Pues yo diría que tal vez la muerte de mi padre que era tan cercano a mí este siempre yo te digo una cosa me cambió me cambió pero he tratado de vivir un poco diferente desde ahí tú sabes he tratado de ayudar lo más que pueda a los demás tú sabes son más conscientes con sí yo creo que eso fue lo más que hay en el mercado pero obviamente cuando uno se convierte en padre por primera vez y uno tiene un hijo en los brazos también eso le que tu propio hijo en este caso fue una hija una niña que me nació te cambia la vida cuando tú cargas un hijo el que tiene hijo sabe cuando tú cargas tu hijo por primera vez así y tú lo miras y tú le das un besito y lo hueles te cambia la vida y automáticamente ya tú vas programado a trabajar por eso por esa criatura y ya yo tengo tres hijos so eso es el nacimiento de esos hijos y la muerte de mi padre yo creo que han sido las cosas personales que me han marcado y que me han hecho transformarme y poco a poco desarrollarme hasta llegar al punto donde andamos ahí entonces tenés una filosofía personal más más caritativa podría decir si lo podría hacer así si lo podría decir así o sea sos como más consciente con la gente que te rodea ya no veo ese ya no se ve ese yo el día hace 15 años más más en relajo sino que sos un poco más centrado aparte también que te gusta el tema de involucrar y apoyar a mucha gente así como lo hiciste conmigo en el 2015 así como lo hiciste con JCP con Fresh que son artistas catrachos con los que has grabado así en cada país dejás a semilla donde personalmente te agarran mucho cariño sí yo también me conocen bastante porque fui de los primeros que me atrevía a hacer colaboraciones con artistas de latinoamérica cuando ni siquiera se imaginaba nadie que nuestra música iba a crecer al nivel de tener géneros en Honduras en Chile en Colombia mira hoy en día el género en Colombia es grandísimo eso es Maluma de la vida J Balvin y pues yo yo tengo la dicha verdad de una bendición digo yo de haber coincidido con J Balvin en los momentos en que estaba buscando esa visión de tal vez unir musicalmente a Colombia y a Puerto Rico en la música y yo estaba buscando lo mismo también bien interesante coincidimos eso fue algo bien grande voy a quitar esto con tu permiso aquí tenemos un tenis mira la I esa I un Jordan que para un latino colaborar con Jordan es una de las cosas más imposibles que hay increíble ustedes fueron técnicamente parte de esto o sea ustedes fueron técnicamente parte de esto que se siente haber haber encontrado a J Balvin y apoyarlo y tener o sea sentirse que ves eso que hicieron y que pusieron a Colombia en el mapa en el género si no yo te digo que por eso yo pienso que es una bendición porque yo creo que todo tiene que ver también con los tiempos y los espacios en la vida o sea todo es como que todo está cronológicamente estipulado pienso yo y da la casualidad que como te digo honestamente sin que se me quede nada por dentro aquí lo que pasó fue que hubo una coincidencia de tiempo y espacio y de visiones y ese chamaco ahí donde tú lo ves es brillante y J Balvin tenía un sueño ahí en su cabeza él decía voy a buscar para arriba voy a buscar un boricua tú sabes que son los que están comandando en el mundo como yo puedo llegar allá hacer una canción con un boricua y entonces imagínate un colombiano en su cuartito en su nicho en su pequeño ambiente puesto esa misión en su mente de dejar como yo consigo y buscando por las redes sociales para que el tiempo era MySpace que eran otros tipos de redes sociales ¿te acuerdas? eran diferentes pero él se metía ahí a buscar los artistas a escribirle y todo y entonces pues da la casualidad que en el mismo tiempo están empezando a llegar las primeras generaciones de boricua que llegaron a Colombia que se presentaron en estadios de 50 mil personas que en Puerto Rico no existen entonces llegaban a Puerto Rico diciendo como que wow yo canté en un estadio de 50 mil personas y mostraban las fotos y todo pero no tenían ninguno de ellos con mucho respeto porque los quiero y los amo y los respeto demasiado a todos pero como que ninguno llegó a Puerto Rico con la mente pensando en que voy a buscar chamaquitos de allá para grabar con ellos y empezar a establecer un género colombiano eso no se le ocurrió a ninguno yo cuando escuchaba que llegaban todos estos tipos de Ari Yankee este por ejemplo Teo Calderón y B Queen Angel y Cris Divino Don Omar esos fueron los primeros que llegaron allí y ellos llegaban y contaban sus anécdotas especialmente Angel y Cris y Divino que eran bien cercanos con nosotros DJ Yan era su DJ y ellos contaban como allá entonces contaban sobre la que buena es los fanáticos que buena es la comida este inclusive que bonitas las mujeres pero nadie nadie vino con esa vuelta de que vamos a buscar artistas allá vamos a desarrollar talento vamos a hacer vamos a empoderar a los colombianos esa es la palabra vamos a empoderarlos a ellos para que ellos hagan la vuelta también porque es un país que tiene 50 millones de personas imagínate y yo la tuve clarita cuando ellos me vinieron a contar todo eso yo decía pero ven acá a ustedes a ninguno se les ocurre que tienen un estadio lleno de 50 millones personas y que ni a uno ni uno te va a empezar a mirar de arriba a ver como es que tú te vistes como es que tú te pones la gorrita como es que son las palabras que tú usas como es la rima como es que te recortas el cabello como juegan las tenis amarras como es la moda loco van a querer hacerlo y van a querer montar su corillo allá y darle luego su propia identidad y lograr algo especial y es lo que han hecho y eso no lo puede negar nadie tú sabes pues yo tuve esa visión y cuando yo me puse a buscar porque yo dije que tiene que haber uno tiene que haber tiene que haber y yo buscando buscando tiene que haber alguien allá y doy con el chamaco y el chamaco anda conmigo y el tipo no está en nada todavía yo estaba tú sabes más o menos empezando también como quien dice despuntar porque yo tampoco era famoso bien grande sino que estábamos empezando acuérdate que la colaboración grande 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 de jowel y randy y valvin fue sin compromiso sí sí pero ya nosotros veníamos trabajando estas relaciones desde hacía años atrás o sea ya conocían a valvin años atrás ustedes por eso estoy diciendo yo lo conocí así como te estoy diciendo pero primero fue una canción que se llamó éxtasis ah sí hombre eres mi éxtasis algo así era jay valvin y jowel jay solo eran ustedes dos es bien difícil va bueno principalmente sos vos el que el que apoyas en en más que o sea como que te involucras vos más que randy con los artistas nuevos con este tipo de colaboraciones bueno mira en ese momento yo recuerdo que nosotros grabamos y él me preguntó que él me dijo que que yo pensaba verdad que que estrategias yo le podía recomendar para él promocionar su música entonces yo le dije que quemara disco y que fuera por las escuelas diferentes colegios diferentes comunidades a repartir el cd yo le dije que eso era lo que yo hacía entonces yo le dije pues hazlo tú para que tú veas y él empezó eso que pasa en el la última presentación de Héctor el Father en Colombia nosotros fuimos los que le abrimos el show y entonces llegamos a Colombia con Héctor el Father nosotros estamos haciendo nuestro show antes de que se suban y en el medio del show como yo si es que preparo el show a mitad del show yo invito a que llevan el 133 para la tarima me tomé el riesgo porque no sabía correcto si iba a funcionar o no Randy no sabía que estaba pasando Randy me dice que es esto quien es este tipo yo le digo escúchalo escúchalo muy bueno y le ven sube y él canta y aquello se quería caer ahí cuando cantó la canción porque el tipo había hecho el trabajo eso es la misión de de personalmente él se metió con los amigos de él de ahí estaba DJ Poppe el árabe esa gente de esos tiempos de allá mismo Carlito le mando un abrazo también a esa gente vieja y estaban y tú sabes ayudándole en la calle por ahí en lo que pudieran cada uno se ponía un bultito y colaboraban como pudieran uno era el DJ y el otro era el manejador ¿qué sentiste? su borillito pequeño de 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 promocionarse ellos mismos en en Medellín entonces cuando Randy ve eso wow ¿qué es este tipo? yo le digo a J Balvin le damos un abrazo y decimos hermano gracias por ser parte de la historia porque esta es la primera vez la primera vez en la historia que un puertorriqueño y un colombiano cantan reggaetón en vivo en un escenario así que gracias por ser parte de la historia le digo un abrazo y le digo por favor espérame aquí al costado de la del escenario que vamos a hablar ahora con tu papá y con tu mamá que están ahí para hablar con ellos para ver de qué forma podemos seguir colaborando musicalmente entonces ahí cuando terminamos el show cuando le presento formalmente a Randy con J Balvin y quedamos con los papás de J Balvin en que íbamos a a trabajar algo ya el dúo con él entonces con el compromiso de los papás de J Balvin de darle algún apoyo también para que él pudiera sonar en la radio que estuvieran por lo menos para darle el apoyo porque el señor Don Álvaro es un empresario de un tipo que también es un trabajador y ha ayudado muchísimo en la carrera yo siempre he tenido el concepto de que J Balvin es una muy buena persona ahora no lo conozco pero si me he preguntado por qué el hate por qué Residente por qué Jacob por qué varios artistas le tiran yo digo que piensan que es fácil como un tipo que que no no es conocido por guerrial vamos a tirarle seguramente no me contesta y quedo yo como como una como una victoria que yo no no sé la victoria honestamente me perdona con todo el respeto René yo lo quiero un montón mi compatriota lo quiero lo admiro lo respeto muchísimo pero por ejemplo cuando le tiró a Balvin pues yo obviamente no podría decirte que que si él gana una guerra porque si no se considera una guerra le tiro y ya pero no aquel ni le contestó para yo decirte ah mira este ganó o el otro ganó tú me entiendes pero como persona Balvin es o sea es muy buena persona si tremendo tipo oye ese hombre le ha servido el psicólogo un montón de colegas han tenido problemas personales y lo llaman y les habla y un tipo que a pesar de que ha padecido depresión también en algunos momentos pero ha sabido cómo salir de eso y cómo instruir también a otra gente a poder salir de eso es un don especial un ángel y uno uno de tus mejores amigos supongo yo bueno de verdad este tu carrera es una carrera llena de muchos éxitos y siempre me he preguntado uno de los temas que me llamó bastante la atención el tema que ustedes grabaron en Amsterdam cómo es el proceso creativo de ustedes para hacer temas ustedes qué qué estrategia utilizan mira honestamente perdón a veces veo como no sé si así como hacen la rola planean el video viajemos a Amsterdam viajemos aquí viajemos allá hagamos esto o simplemente ustedes en las giras también aprovechaban el momento para grabar cosas la mayoría de la música que se está haciendo más recientemente a diferencia de de nuestros inicios ahora casi siempre nosotros pues como que tratamos de inspirarnos en alguna música que eran Britney como por ejemplo una instrumental o sea yo te puedo decir en el casu pásame 10 instrumentales tú siendo un productor y tú me pasas 10 instrumentales y yo me siento con calma a revisarla a escucharla a otra a escucharla de nuevo entonces esta como que la siento que le puedo tú sabes yo no voy a por por esa vibra lo que tú sientas esta se parece a mí yo creo que mi voz combinaría con una pista así tú sabes que es una una pista de un instrumental una base que los productores a veces preparan en el estudio lo más reciente yo digo que se ha trabajado así que si yo tomas te doy la pista y tú que te sale de ahí esa pista a mí no me gusta o si no mira esas 5 pistas estas fuera que me gustó casi siempre se está haciendo así imagino que también la misma pista por lo menos a mí la misma pista me da una dirección ok verás esto que te estoy diciendo y antes no era así porque yo antes por ejemplo yo componía hasta con con el dedo te quiero ver mierda chicala con tu falda eh donde quieras yo voy porque eres tú la que mata la que me pone mal te quiero ver por eso agarras el tempo no soltarte hasta mañana donde quieras yo voy eres tú la que mata la que me pone mal y era normal hasta así tú me entiendes así al principio dando un golpecito así en la en la pupitra de la escuela canción canción que ustedes hicieron y nunca jamás imaginaron que iba a ser un éxito no te veo en serio oíme pero no te veo rolón o sea yo escucho desde que inicia es rolón me entiendes es que imagínate si teníamos miedo de lanzarla porque pensábamos que no iba a ser aceptada que la tuvimos en el estudio guardada por tres años la grabamos en el 2004 y nos fue hasta el 2007 que nos atrevimos a lanzarla imagínate como si de esa inclusión tuya de ustedes en Casa de Leones mira Casa de Leones era un grupo en Puerto Rico hay una ciudad que se llama Ponce ok y a la gente de Ponce le llaman los leones ese es el gentilicio ellos son reconocidos por eso los equipos de baloncesto los equipos de pelota los equipos de bolígol todos son los leones entonces pues ellos están haciendo un grupo pues ellos vean como varios cantantes de Ponce porque en ese grupo está Añejo y Dálmata también sabe están Agua L'Star Jakey y Máximo todos son de Ponce y nosotros pasábamos juntos al principio mucho y están tratando como también de buscar la oportunidad de ellos en la capital de Puerto Rico que es diferente al pueblo Ponce queda como a una hora y media entonces es como decirte que aquí la industria supongo en Tegucigalpa la industria está bien prendida en Tegucigalpa y hay unos chamaquitos de Comayagua de allá que quieren cantar pero pues saben que en Comayagua no hay muchas oportunidades pues se agarraron para Tegucigalpa vivir para un apartamentito vivían ahí pues así éramos nosotros como quien dice pues yo recuerdo que Elías de León me mando un abrazo también Elías es un tipo que ha sido uno de nuestros nuestros padres aquí en nuestra carrera pues Elías me acuerdo que le surgió una oportunidad él nos tenía vistos a todos y le surgió una oportunidad con un sello americano que se llama Atlantic Records ok que ahí estaba Fat Joe Missy Elliot Sean Paul T.I. muchos artistas americanos durísimos pues él estaba ahí en conversaciones con esa disquera y Elías es un tipo que también sabe que es un genio también un visionario y entonces aparentemente la historia lo que cuenta es que como que esa gente allá de la disquera estaban como buscando un grupo latino urbano y le querían dar una oportunidad a Elías a ver si Elías podía brindarle ese producto para seguir haciendo negocios con su disquera con White Lion y a Elías fue el que se le ocurrió eso Elías dijo para si yo tengo que hacer un grupo de cinco yo los tengo ahí ya son los cinco leones casa de leones son los cinco ahí están los cinco J. King Massiman Yellowstall Nieho y Dalmatan ahí están los cinco leones ¿y cómo se agregaron ustedes? una pregunta papi esto fue fácil esto fue aquel tiempo que nosotros estábamos grabando con todos esos locos en el estudio Añejo ese tiempo tú ves como la cosa que te digo del timing del tiempo en el momento en que pasan las cosas a veces hay oportunidades que te llegan que tú no las puedes desperdiciar tienes que aprovecharlas y eso fue lo que le pasó a Añejo y Dalmatan que ese fue el tiempo en que llegó DJ Nelson a su vida Flow Music en una disquera que estaban muy duros están durísimos todavía pues perdón se fue fallado con ellos le ofrecieron un dinero y se fue y entonces pues se quedaron esas dos vacantes en el grupo pero ustedes ya habían sacado éxitos antes de Casa de Leones si teníamos pegados en la calle pegados entonces imagínate entonces el mismo Nieho me dice chico no quiero dejar la roya abuelía como que no quiero dejarlo ya había hecho un compromiso imagínate que tenían que romper ese grupo por mi por mi culpa y hablamos mucho de eso pero él tomó la decisión que él tenía que tomar se tenía que ir para Flow Music a hacer no quiere novio quiere vacilar nada más y todo eso no entiendes dale para allá hizo explotó su carrera con DJ Nelson allá él hizo lo que tenía que hacer pero a la misma vez fue tan tan buena gente tan responsable leñejo que él mismo fue que dijo contra Joey y Randy que esto es si ustedes entran por nosotros y entonces cubrimos una vacante que había ahí entonces el grupo siguió siendo de 5 y la cubrieron bien y nos llevaron porque fue un álbum que fue top su primera nominación a Billboard disco de oro disco de oro sacaron fue su primer disco de oro primer disco de oro luego empezaron después de eso supongo yo que empezaron ya las colaboraciones con artistas como Daddy Yankee ¿cómo fue ese día? Daddy Yankee nos puso el ojo a nosotros antes de nosotros empezar a hacer Los Leones ok yo te puedo decir ahora mismo que Daddy Yankee yo me acuerdo que fue para el estudio de nosotros a escuchar el disco Los Leones desde la primera canción hasta la última antes de que saliera o sea él fue a White Lion solo a escuchar el disco a escuchar el álbum te lo digo con mucho orgullo porque Daddy Yankee es uno de nuestros ídolos ¿cómo fue ese día que te comunicaron papi te tocaba grabar con Yankee? mira una anécdota que no se la he contado mucho casi nunca la he contado pero Daddy Yankee es un tipo que es bien visionario también y siempre está pendiente que artistas nuevos están surgiendo y les colaboran de parte y parte entonces nosotros yo me acuerdo por lo que fue ese tiempo estábamos sacando Agresivo ahora tú veas que él nos puso el ojo te estoy diciendo por segunda vez te estoy diciendo antes de Casa de Leones ¿sabes? antes cuando nosotros pegamos Agresivo 1 él aceptó ser parte del remix de Agresivo 1 y cuando se estaba bien peo bien peo bien peo en la calle él me fue a buscar un día a mi casa que yo tenía un show en San Juan ¿él te fue a buscar a tu casa? me fue a buscar a mi casa yo era un chamaquito yo estaba súper impresionado con su vehículo ¿qué carro era? un BMW 745 parecía un avión parecía un avión ese vehículo hermano yo creo que yo nunca había visto un carro tan grande y tan bonito y yo no podía creerlo que él me había ido a buscar a mi casa me monté con él y fui para San Juan para Jaras Café que es una discoteca que estaba yo emprendida para ese tiempo y agulizando y se presentaban él me lleva nos bajamos enfrente de la discoteca oye esta experiencia fue brutal andar con Darianchi en ese carro por primera vez porque nosotros llegamos a la ciudad de San Juan y es una ciudad que está hecha para que sea una ciudad peatonal en los fines de semana porque es una ciudad antigua colonial español ¿qué pasa? está la policía bloqueando todas las calles llegaba Darianchi y la policía le quitaba los bloqueos las calles solamente para que Darianchi entrara Darianchi es otro tipo que es como si fuera un dios en Puerto Rico un dios es otro que como Tito Trinidad está yo le pongo el mismo nivel Darianchi Tito Trinidad Ricky Martin o sea esa gente Jennifer López Benicio del Toro son gente que son élites son la verdadera élite de Puerto Rico tú sabes en cuanto al cariño que les tenemos y lo orgulloso que nos han hecho sentir a nosotros como puertorriqueños como vio o sea que a ese nivel que te digo la policía sacaban las veras entra y se sorprende Darianchi sí dale pasa pasa tú sabes cuando por calles que no se puede transitar o sea parquemos frente frente a la discoteca y nos bajamos los dos imagínate había una fila enorme ahí de 300 personas yo me bajo ahí con Darianchi la gente mirándome y yo como que o sea ahí estaba ahí estaba imagínate un chamaquito que apenas había pegado la primera canción subimos al VIP después de una entrada un poquito atropellada verdad porque estaba todo el mundo revolcado Darianchi imagínate después de la gasolina Darianchi ahí y entonces subimos al tercer piso donde teníamos un VIP que yo le tenía y bueno tenían a nosotros unos cocteles y unas frutas y unas comidas y unas botellas y unas cosas y nos compartimos con Darianchi ahí un ratito no había mucho espacio eran un poco compartimos ahí un poco hasta que me toca a la hora de hacer el show y me vienen a buscar al VIP para llevarme a la tarima y ya me están llamándome era ven dándome el micrófono ven que te toca este es seguridad para que lo sigas y vaya a hacerles corta el recorrido hasta el escenario y yo le digo a Darianchi hermano te dejo en tu casa el VIP te dejo todo esto lo que tú quieras comer aquí hermano lo que quieras tomar lo que quieras esta es tu casa yo voy a cantar y regreso en breve entonces él me dice ¿qué es que vas a cantar? estás loco y yo pero si es que me toca cantar y dice no que vas a cantar no que vamos a cantar y yo ¿qué tú dices? yo voy para allá contigo tú te crees vamos a quedar acá arriba solo yo voy para allá contigo yo voy para la tarima contigo nosotros con Joe White yo me acuerdo hasta como eran las escaleritas para bajar me acuerdo de todo hermano nosotros pasando por el medio de la gente y la gente alucinando hermano como que wow imposible que este tipo esté aquí tú sabes y lo que nos dio break de hacer fue el show más fácil de mi vida porque además cantó una canción que es agresivo y le dije ponla de nuevo que ahora vamos a hacer el flow remix y canto el remix y ese tipo salió ahí y la gente se empezaron a quitar la ropa la camisa hacer así con la camisa tú sabes como la gasolina una locura bro y fue tan fuerte y tan fuerte y tan fuerte la impresión que hacíamos el tipo cuando terminamos de cantar esa canción yo me voy a salir del escenario y ya ¿ya? si yo me gané 3000 dólares ese día me gané y fue la primera vez que compartiste escenario con Tavi Yankee y cantamos como 5 minutos cantamos entre todos pero la gente se volvió tan loca fueron los 5 minutos más alucinantes que tú te puedes imaginar porque loco había gente hasta brincando para la piscina porque había una piscina y la gente brincando para el agua loco quitándose la ropa papi la gente no pueden creer que darían que estaba ahí y nosotros obviamente los del momento los del momento yo voy a ir randy con agresivos papi los dos pegados de la calle una cosa muy fuerte muy fuerte entonces terminamos de cantar y nos fuimos por el mismo medio de la gente nos juntamos en el carro y nos fuimos y aprendí tantas cosas cuando me dejó en mi casa me dijo una palabra que no no pude evitar ir a buscar el significado del diccionario porque cuando me dijo la palabra yo no entendía qué palabra no entendía qué era lo que me quería decir le pregunté qué significa o sea no le pregunté qué significa él me dijo capitaliza eso fue lo que él me dijo capitaliza entonces yo me quedé como que así como que yo no entendía qué él me quería decir pues pues me puse como investigar y me di cuenta que el capitaliza aplicado a a nuestro género o nuestro negocio pues entiendo que lo que me quiso decir fue como que aprovechar a cada a cada oportunidad al máximo o sea como por ejemplo imagino que capitaliza esta esta salida de hoy que estuve con ustedes que me entrepé la tarima con ustedes que seguramente hay mil fotos que hay videos que capitaliza imagino que lo que me quiso decir fue utiliza esto a tu favor mano o sea trata de aprovechar esta oportunidad al máximo aprovecha la oportunidad al máximo fue como yo como yo lo absorbí y después obviamente siendo mirando cada vez me convencí más de que eso fue lo que él me quiso decir y cómo llegó al punto del conflicto de Randy con Yankee mira eso yo honestamente yo nunca entendí con vos yo veo que no fui porque a vos como que te tenías cariño Yankee si yo nunca entendí verdad porque o sea realmente ellos tuvieron una conversación en privado que después cuando se arregló en en conclusión quedamos en que había sido un malentendido un malentendido bien pendejo loco que de verdad o sea bien zangano loco que en verdad en verdad no debió ni haber ocurrido y fue muy bonito de su parte que pues después de tantos años que estuvimos malentendidos pues él nos haya invitado para su concierto de de despedida su último su último concierto aquí en Puerto Rico cuando le hice en Puerto Rico en el mes de diciembre ¿se sorprendieron de la invitación? me sorprendió mucho jamás y nunca la esperé pero pero entiendo que él está transformado su su forma de ser y todo y su su ejecutar hoy en día ¿verdad? los caminos del señor y ya lleva tiempo antes de que ya ya venía trabajando ya venía trabajando lo correcto me di cuenta porque cuando nos vimos en persona pues era otro tipo también como lo que te dije del cángel ok que en un momento dado pues era de una forma y ahora yo lo veo que pues darían que con el proceso no es que te estoy diciendo que él es mayor que yo él tuvo que haber madurado primero que yo tú me entiendes pero ahora ese mito pero lo digo en la cuestión de con su transformación de cristianismo porque creo que le dio también una una madurez extra ok que que lo hizo poder llamar a todos los enemigos y hacer las paces con todo arreglar con todo a eso a eso voy es un mito o quizás una una realidad esa onda que dicen de aquel artista que tiene conflicto con yankee con el tiempo desaparece o sea en ese tiempo que ustedes tuvieron ese conflicto temieron ese tipo de de bloqueo que quizás él no lo no lo ordenaba pero automáticamente se te vuelca contra vos el fanbase no sé no definitivamente porque yankee fue el número uno del género por demasiado mucho tiempo muchos años yo yo calculo como 18 años siendo el presidente del género 18 años entonces ya cuando tú estás así en duro que tú eres como que el dueño del del régimen como digo pues obviamente si tiene tiene mucho poder ¿me entiendes? y él lo aplicó honestamente yo 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 no puedo decir otra cosa que darle las gracias a él darle las gracias porque al principio cuando pegamos la primera canción rápida nos jaló grabó con nosotros te puedo contar así más o menos mal contado de memoria como 8 o 10 canciones que tenemos con él remix colaboraciones bailando fue salgo para la calle hicieron bastante mucho 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 y pues todas y cada una de las colaboraciones que hicimos con él nos ayudó a nosotros a seguir creciendo como artista entonces lo único que puedo decir es gracias 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 ahora de colaboraciones hablando una de las más épicas y que también les hizo un poco de problema por el por una quizás por la melodía fue la de con Bad Bunny que ese fue un tema bastante interesante y que bastante bastante relajo no lo pueden cantar ese tema o si si lo pueden cantar o sea tienen el ya por el permiso para cantarlo por tu ¿cuál fue el conflicto? ahí ahí bueno ahí yo digo que a la hora de de hacer el papeleo de los discos uno siempre tiene que incluir a todos los productores hacer una división de por ciento y entre otros contratos y un montón de papeles y muchísimos permisos y cosas que hay que hacer antes de uno lanzar un álbum no es tan fácil no te creas o sea no es de grabarlo sacarlo exportarlo y mandarlo y ese detalle se le pasó un detalle que que un detalle enorme por lo menos yo en lo personal pensaba que era algo que estaba que estaba cubierto que estaba manejado ya porque yo contra estoy trabajando ¿y perdieron dinero ustedes con eso? no no que perdimos pero dejamos de ganar también ok dentro de todo dentro de todo eso fue un una colaboración increíble la de la tuya con Bad Bunny con Jango Flow fue algo épico ahora a criterio tuyo ¿cuál es el artista del género más difícil de colaborar? era Don Omar era Don Omar y Don Omar segundo que yo vi era Don Omar mira nosotros sacamos una canción nueva que se llama Puro Guayeteo la semana pasada estuvo con él en el set de la filmación de ese video que va a salir en la próxima semana y yo oía a Don Omar con un aura y una cosa en los ojos brillantes los ojos brillando delgado jovial alegre como parecía como como Don Omar de chamaquito como Don Omar cuando empezó agarrando esa energía honestamente yo lo veo súper bien como con un segundo de aire pues por eso no te sé decir no me atrevo decir que él es el más difícil hoy en día porque tal vez si cualquiera de los chamacos nuevos que está matando rompiendo bien duro haciendo el trabajo no puede ser cualquier sangra no tiene que ser uno de los que está matando tú sabes pues yo sé que si se le acercan hoy en día la actitud de él va a ser muy diferente a como cuando yo comencé mi carrera que yo estuve años años loco así loco de rogándole a Dios un milagro de que ese señor algún día lo encontráramos con él y pudiéramos compartir música aún siendo ustedes en el prime de Jowley Randy aún así era imposible imposible es que te digo el tipo más difícil de la historia pero vos es que te digo que yo pienso que hoy en día no es lo mismo porque ahí tuviste que sacar una colaboración con Nío García muy buena la viste si se llama se menea ahorita Don Omar ha sacado rolas esporádicas muy buenas y creo que va a sacar una con no sé si me equivoco pero creo que va a grabar con Mora también o sea que hay otro chamaquito nuevo que está matando y yo estoy seguro que de pronto en Puerto Rico hay uno que se llama Omar Kors y hay uno que se llama Davey PR que nosotros grabamos una canción que se llama Oblisechi que ha salido nueva durísima Oblisechi busquen el video muy duro esos son los tipos que están comandando en Puerto Rico ahora mismo de la nueva escuela yo te apuesto que si cualquiera de estos chamaquitos le va a donde Don Omar ahora para hacer una colaboración yo estoy seguro que Don Omar hoy en día los atiende y los trata y graba y hace cosas grandísimas yo siento que Don está ahora mismo en otra actitud completamente diferente a la que estaba cuando nosotros en la época pues es que te digo vuelvo nuevamente a hablarte del tiempo y el espacio en la historia son tiempos y momentos históricos tú no puedes pretender decirme a mí Joel ve y haz no te veo haz otra no te veo no puedo por más que busque el mismo compositor el mismo productor no puedo porque tendría que darle para atrás al tiempo tendría que decirte a ti ok vuelve a ser soltero devuelve tus hijos para atrás vuelve a la secundaria vuelve a la escuela vuelve a meterte droga deja tu trabajo y entonces te vas a sentir como te sentiste cuando escuchaste No te veo cabrón son otros tiempos todo es un tiempo específico en la historia en el momento en que yo y Randy explotaron normal estaba en otro humo en otra cabeza con una mansión un palacio un avión un helicóptero con otro planeta viviendo un estudio en la luna saliendo con Vin Diesel en Rápido y Furioso entiende otra cosa el momento histórico era aquel y en aquel momento no estaba para atender a nadie en ese momento era la forma como él maquinaba pero hoy en día tiene una visión diferente inclusive yo no me atrevía eso lo dije cuando lo vi en personal yo no me atrevía a decirte que estaba gordito no me atrevía a decírtelo no me atrevía a decírselo tú sabes pero como lo vi flaco me atrevía a decírselo le dije ¿sabes qué? la otra vez te vi gordo y no me atrevía a decírtelo pero como te veo flaco qué bueno verte flaco por lo mejor te digo no estoy hablando de gordito estoy hablando de lo bien que te ve flaco se ve bien brother se ve más joven cuando gordito se estaba viendo no se veía se estaba como descuidando pienso yo y cuando yo lo vi en el video de puro guayeteo que sale ahora el tipo humano rejuvenecido y no son solo eso la actitud te lo hablé detrás de las cámaras la actitud tú sabes alegre no se ve ese don Omar no se ve ese don Omar del maleanteo sino se ve un don Omar como tripioso alegre un don Omar con quien tú quieres andar un don Omar con quien tú quieres trabajar un don Omar este con esa esencia de cuando él empezó opinión de este servidor que está aquí puede ser a lo mejor verdad que uno se encuentre otras opiniones de otros puntos de vista en el camino de otros colegas pero yo estoy diciendo la opinión mía muy bien y para ustedes un honor trabajar con él cuántos años les costó este featuring imagínate hermano nosotros grabamos en el 2020 y desde que pegamos en 2006 fueron 14 años 14 años esperando la oportunidad de grabar porque es algo que ustedes siempre han querido sí 14 años diciendo en todas las entrevistas que nuestro sueño era grabar con él para ver cuando o sea ya hacían go for me para grabar con don Omar a ver quién se lo decía tú sabes que de pronto un amigo de él veía la entrevista decía mira yo y dijeron que ese es su sueño coño cúmplaselo porque tampoco te lo está pidiendo unos pendejos estos tipos están pegados también no me entiendes con cuántos artistas quisieras grabar y no has grabado o sea de los que vos dices pucha he querido toda mi vida grabar con ellos pero no he tenido la oportunidad pues mira honestamente los dos que me faltaban eran este don Omar y la Queen y B Queen es pues con B Queen se tiraron un live bien brutal en un podcast creo que esa sonda eso fue demasiado otra otra que también es media difícil en cuanto a la cuestión no quiero usar la palabra difícil vamos a sustituir la palabra por tal vez digamos más exclusiva una reservada más exclusiva no graba con cualquiera ¿me entiendes? muy selectiva a la hora de grabar y también fue una que nos tardó muchos años porque como nosotros crecimos con su música y también admirándola mucho yo admiro mucho de ella aparte de su música pues su su persona porque ella tuvo que batallar contra un género muy machista en una época muy machista en donde no habían 750 mujeres cantando como ahora ¿me entiendes? en ese tiempo ella era la única y contra el sistema y mal vista así que imagínate como ella tuvo que haber recibido rechazo aparte de por ser rapera por ser mujer ¿sabes? es una historia que es digno de admirar y por eso te digo obviamente le mete el reggaetón me encanta como canta pero personalmente también la admiro muchísimo y quisimos grabar queríamos grabar con ella Randy también los dos como que wow ¿cuándo podremos grabar con Ivy Queen? y fue otra que esa no se nos hizo tan difícil como Don Omar pero también se nos tardó un par de años chévere poder meternos al estudio con ella a trabajar quisiera ya para terminar ya para terminar este podcast varias preguntitas rápidas una ¿por qué sos de los pocos artistas que no usa exceso de joyas? mira te puedo decir que soy el único artista del género que no lleva un tatuaje en su piel ¿no tienes tatuajes? ni uno el único artista si no buscame a otro que tú no tienes ni un tatuaje no existe eso me hace un poquito más especial ok de hecho un momento dado en diferentes negocios que hemos hecho como parte de la de la paga por los negocios me han dicho mira y te incluyo un tatuaje del brazo entero si quieres son tatuajes carísimos que me los han pagado me han dicho ve allí háztelo y he ido porque me gustan está chévere pero el día que fui a un estudio de un tipo que le ha hecho los tatuajes a casi todos los cantantes me dijo wow me llegó el único artista que no tiene tatuajes él lo dijo ahí yo me quedé yo dije de verdad yo soy aquí vamos a quedar y él dijo si te lo juro y ahí le empezó a consultar a todos los que hacen tatuajes si empezaron a buscar a buscar a buscar a buscar diablo es cierto tú eres el único loco el único el único el único que no tiene tatuajes y a mí me pareció yo dije contra pues ¿sabes qué? déjame así porque entonces por lo menos en eso soy diferente a los demás y también bien curioso ese reloj ¿cuántos años tenías de tenerlo? este relojito sí porque la última vez que viniste viniste con ese mismo reloj en el 2015 porque mi reloj favorito ¿ah? ¿es tu reloj favorito? ¿por qué es tu reloj favorito? porque es bien cómodo ok y es de oro y diamante y de goma o sea que me puedo mojar con él meterme a la profundidad del mar con él muy cómodo ¿tenés alguna filosofía de vida por la razón por la que no usas mucha mucha prenda? y un reloj que es accesible o sea tú podrías comprarlo no es como que estos relojes que valen miles de dólares que no lo puedes comprar pues esto es un reloj si quieres buscarlo se llama Tecnomarín Tecnomarín ah ok no supera los 500 dólares ¿ah sí? si por ahí está o sea que no es tampoco como un reloj que yo diga y la razón por la que no te gusta andar mucha bling bling y todo ese rollo insisto en la pregunta porque de verdad mucha muy pocas veces te he visto yo entiendo que la razón por la cual uno uno anda con joyas o prendas es uno o porque el atuendo requiere ¿verdad? como yo ahora mismo en estos tiempos de ahora hay una ropa que uno usa y me dice esto le falta una cadenita no se falta porque le falta un alguito tú sabes yo tengo mis cositas yo tengo mis prendas ¿sabes? ok pero son para ocasiones ¿me entiendes? porque al principio de la carrera pues las prendas son necesarias para uno llamar la atención para uno tal vez resaltar para que la gente le pongan el ojo a uno pero una vez ya uno ha demostrado en la música el calibre de uno llega un punto en que uno dice no necesito de una prenda para demostrar que soy un duro o para que la gente sepa que soy un duro porque ya lo he demostrado con la música y ya todo el mundo sabe que soy un duro la gente dice diablo este tipo es el duro del perreo créeme con la cadena o sin la cadena lo van a decir o sea no necesito del accesorio para llamar la atención para tener visibilidad no lo necesito ya al principio sí por eso es que al principio pues mucha prenda mucha cosa me gasté muchísimo cientos de miles de dólares en prendas pero es lo es inversión o gasto me arrepiento eso sí me arrepiento porque no era necesario con ese mismo dinero me pude haber comprado le pude haber comprado una casa a mi mamá que me tardé 20 años en lograrlo cuando lo pude haber hecho ya si no me hubiera comprado las prendas lo hice pero me tardé 20 años en lograrlo entonces me arrepiento porque mi mamá mi mamá tiene 60 y pico de años se la pude haber dado a los 40 y pico sí ¿cuál es la cosa más estúpida que has comprado? este... ¿qué es lo que decís? bueno el otro día estábamos con Jakey en Maximan y este man de de Jakey dice que la cosa más estúpida que ha comprado es una almohada a 500 dólares yo compro una cama como de 3.000 dólares una vez ¿una cama? ¿qué hace una cama de 3.000 dólares? supuestamente de que ahí tú sabes yo voy a amanecer más joven cada día ok y mira yo te voy a decir una cosa la cama todavía la tengo por ahí en algún sitio pero no la uso la tengo por ahí en una habitación está puesta en una habitación y la gente me dice pero esa cama tan grande parece es una 15 de la grande sí parece un ring de boxeo gigante y mis amigos me dicen ¿por qué prefieres dormir en la sala en el mueble en vez de dormir aquí en esa cama tan grande? o sea yo le digo acuéstate ahí para que tú veas acuéstate eso es como acostarte en un bloque de cemento pero no la ciencia dice que tú te acuestas ahí y en el tiempo que tú estás descansando el día se va a ver hundiendo poco a poco y el madre se amolda a la figura tuya amére cabrón allí lo tengo cogiendo cogiendo polvo porque ni lo uso un madre grandísimo ok pero eso yo creo que fue una estupidez pero también considero que también como te dije anteriormente las prendas creo que fue un gasto excesivo ¿te gustan los carros lujosos? bueno ¿desde qué? me monté en uno y aquí sí he tenido he tenido un par de carros europeos así hasta más reciente una X7 de las nuevas BMW que es algo uno esto casi por botones y se van solas pero también como te digo yo no nunca me vas a ver en las redes como mostrando he tenido Porsche de diferentes colores diferentes años diferentes modelos BMW y no nunca nunca en las redes me vas a ver como alardeando con mis cosas materiales porque pues realmente no creo que eso sea lo que debe definir el artista entonces hoy en día como estamos en una época que todo es por lo que uno ve lo que uno ve uno se llena los ojos tú sabes pues yo trato como que de combatir eso un poquito porque también en la generación nueva los jóvenes hay muchos que están pensando que el artista el valor perdóname nos comemos a veces las letras que el valor del artista depende de las posesiones que tenga materiales eso no debería ser así tú deberías jugar al artista por la calidad musical bro cada vez que tengo este tipo de pláticas con artistas de tu calibre siempre tengo a reflexión una compra estúpida que hice yo que yo compré dos Rolex pero falsos y cada uno me costó como mil dólares todo por por aparentar por aparentar y eso eso es parte de que uno va creciendo va viendo artista va viendo el primero que viene literalmente es Anuel que para el árbol de navidad vos lo vas viendo y muchos creen que eso te define como artista creador de contenido ¿me entiendes? como famoso en general yo estaba en un país de Latinoamérica y estábamos en una en una entrevista así en un podcast casual con otro otro compañero de los medios y él dice en un comentario que yo no sabía dónde meterme porque él dice es que parece que en ese país ya la cultura va en esa dirección y él dice tú sabes cuándo fue que X artista se convirtió en el número uno del país y desplazó a Y artista por no decir nombre entonces yo me quedo esperando que me hables de algún éxito algún logro alguna cosa cuando se compró el Bugatti cuando se compró el Ferrari cuando se compró el cabrón en serio tú me estás diciendo a mí que este tipo es el número uno porque tiene ese carro cabrón esto es en serio cabrón cuando tú a lo mejor lo pones a rapear el lado de Vicocín no tiene ni un segundo de break contra estos tipos contra el mismo Julio Bortio Edidi Tempo Coscullola que son unos tipos que están cabrones que tienen una lírica bien cabrón pero no ese es el número uno tú sabes eso es lo más grande papi que tiene este carro y eso no debería ser así porque entonces ¿quién es el número uno? el que tiene más prenda no debería ser así no debería ser así porque lo que pasa es que no es así no es que no debería es que no es así la realidad no es esa no es así entonces los chamaquitos están creyendo que es así o sea estamos permitiendo que se les eduque a los chamaquitos a que piensen que es así cuando no es así ¿cuánto cuesta el outfit de Joel hoy? ¿el qué? el outfit ¿cuánto cuesta tu outfit de Joel? 200 dólares anda una A4one normal outfit Nike normal cómodo de viajar cómodo me gusta mucho andar así que genial que otro rollo bueno nosotros terminamos este podcast antes de terminar las últimas dos cosas ¿qué se sintió conocer a Will Smith? si cuando si cuando tú me hagas la última pregunta no me has preguntado lo que yo creo que me preguntes yo me voy a meter y lo voy a me voy a preguntar yo mismo y me voy a contestar yo mismo ¿está bien? ok ¿cuál qué me bloqueaste maldita no sé siéntelo del menú ok ¿cómo se te sentiste? siento miré que te emocionó a mí también me emocionaría yo sabio de French Prince ¿me entiendes? ¿cómo se sintió conocer a Will Smith? impresionante bro es de los de los artistas más grandes que he tenido la oportunidad de conocer en persona soy fiel admirador de su arte de él como actor desde los tiempos de French Prince también en Puerto Rico eso fue grandísimo una de las series o comedias más vistas aparte también su música también sus películas de verdad que para lo grande que es como como artista también nos dio un gran ejemplo de humildad creo que bueno lo grabaron alguien lo grabó con un teléfono escondido y se vio el momento como fue ahí en vivo la forma como él nos conoció y como nos trató cuando tú sabes que es una persona que no tiene necesidad ni siquiera no tiene ni que no tiene ni que compartir con nosotros si no quiere no tiene que dirigirnos la palabra ni dedicarnos unos minutos ni siquiera contarnos la experiencia de él mientras filmaba Bad Boys 4 que nos las contó ahí sin nadie preguntarle él simplemente quiso compartir la experiencia con nosotros cuando le presentaron a este dúo de artistas puertorriqueños ¿ya lo conocía o no? bueno no yo lo conocía él a ustedes ya sabía de ustedes él no lo presentó J Balvin ahí él no sabía recuerda que él está en otro rollo y les habló en español yo sé que a él le gusta bastante hablar español y se tira sus palabritas ahí el tipo que es tremendo o sea vuelvo de nuevo y me gustaría que hay gente que si son chamacos nuevos tú sabes tienen que aprender a manejarse para que tú llegues lejos porque hay hay alguna gente que simplemente dejan de ser gente por ser artista entonces eso te limita mucho a la hora de la verdad tú sabes este tipo el mejor ejemplo Will Smith tipo que tiene Oscar premios Grammy tipo no o sea el tipo es de los actores más grandes de Hollywood y el tipo con la humildad que se maneja tú sabes creo que un gran ejemplo de lo que debe ser un ser humano buen ser humano por lo menos lo que pudimos conocer de él nos cayó muy bien me da miedo hacer la última pregunta me da miedo no sé si es que ya no ya se puso raro el podcast este es que no sé mira a ver antes de hacerte la última pregunta es que mira no sé si es la cliché yo nunca odio hacer esta pregunta pero la voy a hacer no bro si son preguntas personales no 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 son personales sobre Honduras una pregunta profesional o sea el negocio de la música no 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 el tema está es que me bloqueó fíjate que me va a preguntar que si me gustan las catrachas no eso ya lo sé eso ya lo sé antes de antes de terminar este podcast no sé hace un tiempo le enseñé y lo digo con mucha propiedad le enseñé a hacer beatbox a Jowell este te acordás allá en la en la 98.1 hace un buen tiempo y no me quiero ir sin que hagamos un buen desmadre ¿te parece? si querés ponerte los audífonos para que escuches bien el beat no me hiciste la pregunta es que es que con eso vamos a cerrar con esa pregunta con nada si es para comer aquí o para llevar vamos a ver listo vamos vamos a tirar a su género a su género a su género favorito un poco danza tiramos un rap tiramos un rap vamos a rapear ok y con gasú con gasú what's up I know you ajá ey ey j-o-w-u-e doble l yeah wey vamos a tirar largo improvisado aquí para mi gente linda no confío en nadie solo en mi mismo por eso es que ando solo sin protagonismo soy de los que creen que vale más tu corazón que cualquier lujo en tu exterior aparentando cosas que no son en la realdad te has dicho que esto es fácil fuerte es vivir de pobre duro es superarse pero en la historia no se habla de cobardes ni de gente con disfraces superiores levantarse entre un millón de estrellas que a diario nacen pero aquí estamos oye fieles a la espera es que de años han pasado más de una decena han bajado lágrimas de mis ojos por la pichadera me han vendido sueños como loco pero aún me queda y no me voy a lamentar gasú si me ranqueo me querrán ver mal un par por ley ey yo seguí de mi wey sin desviarme con papá Dios delante ok boom y bueno señores terminamos este podcast este se viene proyecto recientemente de Jowel para la para producción se vienen nuevas producciones música nueva música nueva triple s con jay balvin y de la ghetto y de la ghetto colmillo con jay balvin y john mico id id con john mico ok puro guayeteo con don omar y wisin muy bien oblice chi con davy bellaca b-y-k jowel jowel y randy solo toda esa música ya está en la calle todos esos títulos ya salieron bien recientemente en los últimos meses y ahora lo que viene próximo es nuestro álbum viva la music ahí vamos a estar compartiendo junto a rau alejandro que viene subiendo fuertemente tenemos música con cultura profética uff y cultura profética tenemos un tema nuevo para todos esos que les gustó ese tema solo por ti hace un año ahora regresamos con un tema que se llama lágrimas tenemos colaboraciones también en el álbum con nikki jam con wisin y yandel con maluma es un álbum súper especial va a salir ahora en el mes de mayo así que los invitamos a todos que estén pendientes a eso y también a que apoyen mi sello independiente well done music que por ahí apoyan muchos talentos nuevos tanto catrachos este haya estado jcp fresh por favor siganos en instagram a través de well done musica well done musica well si un artista nuevo te quiere quiere mandar su tema ahí claro que sí ahí y se van a sorprender porque a cada rato agarro uno nuevo de cualquier país que ustedes se imaginen le produzco un tema le produzco un video y le doy su visibilidad para que ayudarlo por lo menos en su camino hacia el éxito ok muy bien y ahora que es lo que querías que te preguntara que me preguntara sobre esos proyectos ah no obvio es que esa pregunta iba pues no llevo una hora hablando ahí y no me pregunta ni de well done ni de el disco nuevo joe well y randy ni los temas que han salido nuevos pues hay que decirlo yo te le dije si no me preguntas lo voy a decir yo pero tengo que decirlo porque yo quiero que mi gente vaya a buscar la música nueva viste porque aparte de los éxitos viejos también hay musiquita nueva me llega esa pregunta iba pues pero que me metió presión pues no no estamos familia tú te dejo olvídate que opinas que opinas de la música con inteligencia artificial es una mierda bro con no cerramos señores cuídense ahí los vidrios hasta la próxima hoy tuvimos a Joel del dúo Joel y Randy alerazo pana my friend de verdad una persona increíble espero que así como yo así como mi equipo de trabajo el chaucero así como la gente que está acá tenga la oportunidad algún día de conocer a Joel se darán cuenta que es una persona muy humilde muy accesible y una persona con la que vos puedes hablar de cualquier tema tenemos un tema pendiente ahorita de terminar este podcast ¿verdad querido amigo? Joel ahí nos vidrios hasta la próxima esto fue el chaucero espérate 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 Joel te quiero pedir de favor espérate que ahorita el podcast todavía no tiene intro vamos a ver si es que no lo quitamos esta parte no importa pero le pediría a Joel que me diera el intro del podcast ¿el intro? el intro ¿cómo se te ocurre? una rola una rola o sea no sé una hagamos una una canción con que Joel interprete hablando del chaucero ¿no tienes nada en mente? ahorita no ahorita no ahorita sentarlo y escribir algo bonito listo espérate eso viene por ahí pucha que regalo que buena onda bueno señores este fue el chaucero y si ya ya yo no me quedé a pedirle los tenis hasta la próxima porque soy chaucero nací pa' esto soy chaucero soy el chaucero